¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Hoy les traemos 15 ejercicios que pondrán a prueba tu capacidad de observación. Cada respuesta correcta te da un punto. Quédate hasta el final y comenta cuántos puntos obtuviste. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un vídeo nuevo. ¡Ahora sí, comencemos! Número 1. Trata de encontrar el gato diferente. Número 2. Mira la imagen e intenta averiguar dónde está el error. Número 3. Uno de estos peces está a punto de morir. ¿Puedes saber cuál es? ¡Y a la boca! ¡Apá! ¡Por supuesto! ¡En poco tiempo se quedará sin agua! Número 4 Trata de encontrar al diferente Número 5 ¿Sabes qué imagen es la correcta? Número 6 Número 7 Número 8 ¿Podrás encontrar a todos los animales que están escondidos en la foto? Número 9 Número 9 Número 10 Algo no está bien en esta imagen ¿Sabes qué es? Número 9 Número 9 Número 10 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 Número 101 Número 13 Número 14 Número 15 ¿Sabes cuántos delfines hay en esta imagen? Dinos en los comentarios y te saludaremos en el próximo video. Y bueno chicos, hemos llegado al final. Espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerda que tenemos otros divertidos retos. Puedes verlos en esta lista. Antes de terminar, quiero mandarles saludos especiales al profesor Eduardo Gutiérrez y a sus alumnos del segundo A y B de la Escuela Secundaria Yampiayet en el puerto de Veracruz. También a María Archante de Perú A Alesia Zapata A Harold Orozco A Julio César González A Cristina Valcárcel A Emiliano Huerta A Diomedes González A María Rodríguez También a Ana de Ocampo A Tirsa Martínez A Juliette Vesga A Renato Espinosa A Josué García Y a Perla Cancino Muchas gracias a todos por participar en La Dinámica. Les mando muchos, muchos abrazos y nos vemos en el próximo reto. Agradecimientos a todos por participar en la Dinámica. Agradecimientos a todos los que nos vemos en la próxima reto. Agradecimientos a todos los que nos vemos en la próxima reto.